La nueva jefa de los fiscales se refirió a la situación de la procesada Cristina Ferraro. La flamante fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, MPA, de Santa Fe. María Cecilia Branisich, habló este jueves sobre la situación actual de la fiscal Cristina Ferraro. Quien se encuentra suspendida de su cargo y además procesada por encubrimiento en el marco de la causa que investigó. En la justicia federal, las irregularidades ocurridas en la custodia de la escena del crimen del empresario Hugo Olvani. La mención sobre la fiscal de homicidio se dio este jueves en una rueda de prensa. Tras jurar ante los ministros de la Corte Suprema de Justicia y el gobernador de Santa Fe Omar Perotti. Que encabezaron un acto en el Palacio de Justicia. Luego de jurar ante los miembros del máximo tribunal, Branisich habló con la prensa y en medio de una rueda de consulta surgió la situación de la fiscal Ferraro que, si bien se encuentra procesada, en los próximos días volverá a su cargo en la Fiscalía de la Ciudad de Santa Fe. Luego de haber cumplido una suspensión dictada el año pasado por la legislatura. ¿Leer más? Estiman que en un par de semanas se elevaría a juicio la causa contra la fiscal Cristina Ferraro. Ese caso puntual lo conozco porque lo trabajamos en su momento desde la auditoría. Pero en este momento hay dos áreas que se están ocupando del tema. Por un lado, Lo disciplinario, que se está tramitando ante la legislatura, y por otro lado un procedimiento penal que tiene su trámite en la justicia federal. Por lo cual la fiscal general no tiene incumbencia sobre ese extremo, explicó la funcionaria judicial. Además, Branisich aclaró, en otro tramo de la rueda de prensa, que desde el MPA se ha trabajado en advertir los malos desempeños de algunos fiscales. Vamos a seguir con ese mismo lineamiento, y sostuvo que es necesario mejorar ese sistema. La nueva fiscal general junto a los ministros de la Corte. Estoy convencida de que debe haber alguna reformulación y tal vez no volver al sistema inicial. Sino tomar ese tribunal de disciplina, pero ampliar los actores que conforman la decisión judicial, detalló. Branisich también habló de cuál será su primer lineamiento de su plan de transición. Trabajo. Atacar aquellos delitos generados por violencia que llamamos altamente lesivas, dijo la nueva fiscal general. Desde la Fiscalía General hay dos acciones inmediatas, trabajar mancomunadamente con los fiscales regionales para fortalecer las áreas de las cinco fiscalías que trabajen estos temas y en segundo lugar trabajar con el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Seguridad, señaló. El fiscal federal en grado 2 de Santa Fe, Walter Rodríguez, dijo este lunes que la causa que investiga al fiscal del Ministerio Público de la Acusación, MPA, Cristina Ferraro, procesada por la desaparición de pruebas de la escena del crimen donde fue asesinado el empresario Hugo Olvani, podría ser elevada a juicio en las próximas semanas. Cristina Ferraro, fiscal de la Unidad Especial de Homicidios del MPA, está procesada por la Justicia Federal en el marco de la causa Olvani. La medida judicial se da a partir de que en marzo pasado la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó el procesamiento que pesaba sobre la funcionaria judicial y la dejó a un paso del juicio en el Tribunal Oral Federal de la Ciudad de Santa Fe. ¿Qué es donde se juzgan los casos federales del centro y norte de la provincia? Luego del análisis que en este momento estamos haciendo, tendríamos que, como fiscalía, pronunciarnos acerca de la posibilidad de que estén dados los elementos para estudiar una eventualidad de elevación de juicio al caso. Señaló Rodríguez en Ahora Vengo, el programa de Luis Mino. La última resolución de trascendencia en el caso fue que se expidió la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad Rosario confirmando el autoprocesamiento de las personas que habían recurrido la Cámara. Ahora, dijo el fiscal, Rodríguez aclaró que la causa contra Ferraro tiene una imputación de encubrimiento y abuso de autoridad y que la pena máxima es de seis años. ¿Qué se lee ahora?